¡Buenas tardes amigos! Bienvenidos a Disco Volumens. Esta tarde tenemos el placer y el honor de presentaros a un grupo que todos conocéis porque habéis bailado mucho sus cegas. ¡Ellos son AWK! ¡Buenas tardes amigos! 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 Gracias. 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 Jaunci. Gracias. 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 En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino, soledad en mis sueños. En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino, soledad en mis sueños, soledad en mis sueños. En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino, soledad en mis sueños, soledad en mis sueños, soledad en mis sueños. En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino, soledad en mis sueños. Amor 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 ¡Gracias! Estoy llorando de la emoción, de verdad. ¡Gracias! 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 La noche siempre era sin poder dormir Buscando las flores para cometer En todo lo que es vivir Nunca en la vida pude imaginar Que hay un gusto, tanto poder dar 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 Buscando las flores para cometer En todo lo que es vivir Nunca en la vida pude imaginar Que hay un gusto, tanto poder dar ¿De qué me sirve llorar? ¿De qué? 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 ¿д妳? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y yo nos quiero' ¿se nacer? ¿No quiero' ¿Se nacer? sí no 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 ch 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 Seguir mi pie, junto a nuestra amor Siempre cuidados de mi ley Que mi vida cambiaré Mi vida cambiaré No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora soy un nuevo ser Por cuyo es mayor Así amaré y al mundo estero le diré, tu nombre feliz me soy con él, feliz me soy con él. feliz me soy con él, feliz me soy con él. 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 Más que intento alejar, el silencio me voy a llenar, sueños que quise borrar, ahora son realidad, triste realidad. Más que intento alejar, sueños que quise borrar, ahora son realidad, triste realidad. Más que intento alejar, sueños que quise borrar, ahora son realidad, triste realidad. Más que intento alejar, sueños que quise borrar, sueños que quise borrar, sueños que quise borrar,する entrepreneur. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!